Porque este es impactante, como les contábamos, fue en Villa Lusuriaga una familia víctima de un robo a manos de un grupo de delincuentes que les van a robar el auto. Ahí llegan varios que bajan en estos robos en manada que venimos viendo en cualquier barrio del conurbano bonaerense, ¿no? Sí, ahí vemos el video, ¿no? Justamente cuando les sacan el auto, les hacen bajarse del auto y la mujer alerta que le habían quedado los hijos dentro del vehículo. Y ahí es cuando ellos se escapan, se ponen a gritar todos los que habían quedado fuera del auto y ahí es que se detienen los ladrones, tiran al bebé en la calle. En el piso, es terrible. Esta imagen es terrible, es fuertísima. Y lo único que hace la familia es salir corriendo a buscar al bebito, no te importa el auto, no te importa nada, lo único que rezás es que los chicos estén bien, zafar de este momento y nada más, ¿no? Debe ser el peor miedo de un padre, ¿no? Totalmente. Que quede el hijo dentro del auto en medio de un robo. Sí, acá se ve claramente, ¿no? La imagen cuando los delincuentes actúan en banda, se roban el auto y ante los gritos y la desesperación tienen la piedad por lo menos, ¿no? Este, de bajar al bebé y apoyarlo en medio de tirarlo, ni lo apoyan, tirarlo, y salen desesperados, ¿no? Estuvimos con Lorena y con Jorge, las víctimas de este robo. Yo venía ingresando a mi hogar, en ese momento es cuando veo un auto que venía sin luz, pero no, ni me imaginé que ese momento me pasaría a mí. Y nada, fue cuando miro, ya estaban abajo, uno le estaba apuntando al nene, el otro a mí. En ese momento lo que hacen es pedirme el auto, que me baje, que le entregue el auto y nada, yo lo que hice es bajarme y, bueno, automáticamente empezar a gritar porque tenía a las dos nenas adentro. Tenía a la nena de doce y la bebé. Todos empezamos a gritar, baja la bebé, baja la bebé y nada, en un acto de misericordia, si lo podría decir así, uno de ellos se bajan y me la baja la bebé con toda la butaca. Por el momento ninguna novedad, no sabemos nada, con respecto al auto tampoco, está toda hecha la denuncia como corresponde, pero aún ninguna novedad. El barrio está muy inseguro, está muy inseguro. Si bien los patrulleros recorren, se ve presencia policial, pero está muy inseguro. Como en todos lados, la verdad que sonó la alarma vecinal, pero como siempre suena cuando ya ocurre el hecho. Y salieron todos, salieron todos a ayudarnos, son muy solidarios en ese sentido. Los vecinos son muy solidarios. El más chico, sí, cada rato se acuerda, a él le afecta un poco más. El más chico, sí, cada rato se acuerda, a él le afecta un poco más. El más chico, sí, cada rato se acuerda, a él le afecta un poco más.